Nosotros atravesamos durante la pandemia la peor crisis de la que tengamos memoria a los vivientes, por lo menos no creo que haya existido en el mundo otra crisis como fue la derivada de la pandemia. Eso nos provocó la caída del Producto Bruto de 10 puntos y las soluciones ingeniosas a las que refería el Jefe de Gabinete mostraronse eficaces, porque Argentina fue uno de los países que menos empleo registrado perdió en el mundo. Perdimos 3 puntos de empleo frente a una caída de más de 10 puntos del Producto Bruto Interno. La decisión fue también que señalaba el Ministro de Economía Guzmán, es mantener las unidades productivas. La verdad que teníamos que por un lado proteger a los contratos de trabajo y prohibimos los despidos, medida que fue la primera vez en el derecho argentino que se sancionó con la nulidad un despido sin causa, en forma generalizada, no en casos puntuales, y a su vez asistimos a las empresas porque teníamos claro que no podían sostener los contratos si no asistíamos a empresas que no estaban funcionando. Y esos fueron los programas de asistencia al trabajo a la producción y el REPRO. Bueno, esas son medidas pasadas, pero los efectos de esas medidas es lo que está sucediendo ahora. Si nosotros no hubiéramos hecho todo eso, hoy no podríamos tener la recuperación que tuvimos. En materia de empleo, nosotros en el año 2020 teníamos 700.000 trabajadores suspendidos, que fue también un mecanismo de permitir las suspensiones pagas con al menos el 75% del salario, de modo tal que no provocáramos situaciones críticas. Esos 700.000 trabajadores, 690.000 volvieron al trabajo. Y durante el año 2020 se crearon más de 200.000 puestos de trabajo. En esta situación, hoy estamos en niveles de empleo por encima de los que estábamos antes del inicio de la pandemia, y un 0,2% arriba de lo que era diciembre del 2019. En materia de salarios, quiero destacar que el mecanismo por el cual se fueron fijando los salarios, que a nosotros nos parece algo habitual y normal, es un mecanismo de diálogo social que en la Argentina funciona maravillosamente. Y quiero resaltar la responsabilidad con que sindicatos y cámaras empresarias han manejado este mecanismo aún durante la crisis y cómo lo vienen manejando. Este mecanismo, que no son otros que las negociaciones paritarias, que insisto, nosotros lo vemos como algo común, pero no es algo común en el mundo, es bastante poco común las negociaciones paritarias por actividad, como se dan en la Argentina, ha permitido que durante el peor momento de la pandemia el salario cayó, pero cayó 0,1 el salario promedio. Y saliendo de la pandemia, el salario ha crecido 3,4%, o sea que tenemos un crecimiento real del salario, no solo respecto, del 2020, sino 3 puntos también respecto del 2019. Es este gobierno que hizo todas estas cosas y tiene estos objetivos, es el que viene a plantear que este es el mejor acuerdo posible. Es decir, este acuerdo se marca dentro de estas mismas pautas que nos han permitido estos niveles de recuperación del empleo. No estamos pensando otra cosa. Claramente el convenio, el programa que fija el acuerdo con el fondo, como lo dijo el Ministro de Economía, no tiene ninguna pauta de modificación de la legislación laboral. Es algo que yo me he cansado de decirlo, no forma parte del diccionario de este gobierno de las reformas laborales. Tampoco tiene ninguna pauta en materia de reforma previsional. Lo único que habla es de hacer los estudios, cosa que ningún país serio del mundo se niega a estudiar cómo funcionan sus sistemas previsionales y cuáles son las consecuencias, porque son los puntos, uno de los puntos principales que hacen a la relación al contrato social, son sus sistemas previsionales. A fin del año 2021 tenemos la mayor cantidad de trabajadoras mujeres ocupadas en sectores al agrio privado. Estamos por arriba de los niveles del 2003, que da un nivel alto. Incluso se da un fenómeno donde ha crecido la población activa de mujeres. Está en 50.4% cuando sus niveles normalmente eran cercanos a 46. Y el desempleo en mujeres, que era un desempleo bastante más alto que el desempleo en varones. Hoy el desempleo en varones, el desempleo general es del 8,2% y el desempleo en mujeres estaba en más de 10 puntos y ahora está en 9 puntos. O sea, no solo creció la población activa, sino que también creció el nivel de empleo y bajó la tasa de desempleo. Es decir, todos los indicadores en materia de empleo son buenos. Quisiéramos que fueran mejores, por supuesto que quisiéramos como fueran mejores, pero la verdad venimos de las circunstancias desde las que venimos, de modo tal que este acuerdo, este programa se inscribe dentro de esta misma política.